Digo, siento, sin ti no soy ni lo que cuento. No, 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 no. Sin ti no soy ni lo que cuento. Se levantó, peinó su piel, dejó sus sueños luego en el café. La calle untó su desnudez, la madrugada lo alcanzó después. Digo y siento, sin ti no soy ni lo que cuento. Digo, siento, sin ti no soy ni lo que cuento. Esta bellísima canción que tiene por título Sin ti no soy. Él hace pan, pan de la esquina, cantan sirenas desde las vitrinas. Son el perdón de las cocinas, los portadores de las alegrías. Desde el ayer hasta el ocaso, tú ponme el verso y no te lo rechazo. Salúdame, salúdame, que yo te abrazo. Contigo voy hasta el final descalzo. Desde el ayer, desde el ayer hasta el ocaso. Digo, siento, sin ti no soy ni lo que cuento. Contigo voy hasta el final. Digo, siento, sin ti no soy ni lo que cuento. Contigo voy hasta el final descalzo. Digo, siento, sin ti no soy ni lo que cuento. Lo que pasa es que está tan bueno el nombre, me gusta